Música 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 Con la vida criminal, último año ayer, y se hace un montón, y para el reino de tu hijo, y vamos a ver con el sol, con el sol, y vamos a ver con el sol, con el sol, y vamos a ver con el sol, con el sol, y vamos a ir buscando al bien de premio.